Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Durante su participación en la conferencia anual de la calificadora Moody's, el subsecretario de Hacienda, Fernando Portela Rodríguez, afirmó que las reformas estructurales son la oportunidad que tiene México para elevar su crecimiento. En la actualidad está entre 2 y 4%. Los siete candidatos a la Comisión Federal de la Competencia comparecieron ante comisiones del Senado. El PRDista Armando Ríos Piter afirmó que no apurarán las decisiones para hacer una revisión de los perfiles tan exhaustiva como sea necesario. El subsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, participará este viernes y sábado en la primera reunión de ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico. La reunión avanzará en la integración y ampliación del bloque y realizará un análisis de la actual situación económica regional y mundial. José Luis Fernández, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señaló que una estructura tributaria más competitiva en México permitiría atraer más inversiones extranjeras. Indicó que la experiencia internacional demostró que así sucede al bajar los impuestos. Tip financiero. No ingresa a portales bancarios desde redes comunes como los Café e Internet. Así evitará que le roben sus claves o información delicada que podría convertirlo en víctima de robo de identidad. Con información de Renato Gómez, Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.